Vale gente, ¿podría hacer spam pick, no? ¿O qué? Podríamos hacer un rico spam pick, ¿no? Vamos a hacer un rico spam pick, va Vale Bro, ¿por qué me he levantado? Este, me he visto que me está mirando y yo Me levanto rápido para que no me mate, ¿sabes? He paniqueado un poco, la verdad, no te voy a mentir Vale, tienes nada más, lo hemos visto Tocado y lo hemos dejado, un tirito No lo he dejado, yo lo he puesto, afán ¡Va! ¡Vamant, vay! sabía que estaba ahí o no sabía que iba a estar ahí pensaba que me iba a estar pillando la espalda por eso ha avanzado pero oye no está mal no está mal amigos no está mal nos hemos cargado ya dos personas 3 para 3 el vigil sigue vivo el vigil puede seguir dando mucha tralla así que no está mal gente si os digo que creo que tengo los dos ratones no me he cargado sabéis que el g pro gente mi hermano con mi hermano no sé le habrá pegado un golpe lo que sea el click del g pro no funciona tipo funciona pero a veces no funciona no sabéis que tipo no sabe si se puede solucionar esto verdad yo creo que se ha jodido y se ha roto y por no hay manera de que esto se pueda solucionar arreglar verdad yo creo que esto se ha roto no y porque el click funciona algunas veces y otras no eso no se puede cambiar verdad yo creo que no yo creo que le habrá pegado un golpe y lo habrá jodido pero bueno la batería o algo así no creo que sea no hay gente porque está cargado al máximo no pero la batería me refiero a esto es una presa esto no es que no tiene más este ratón quiere decir no tiene nada más pero entonces no sé no sé la verdad no sé la verdad depende depende qué pasó adentro que me está diciendo que abre que abra el ratón bro en serio en serio estoy diciendo tengo que abrir el ratón la verdad aplicarás el calor por twitter sitio no sé de una rabia porque es un buen ratón como tal pero mira os voy a enseñar lo que me pasa vale tipo voy a jugar un poco con el gpro ya tengo las tres luces está encendido y pues está al máximo y os voy a enseñar lo que me pasa vale voy a enseñar lo que me pasa si si alguien me puede dar una solución mira yo solo agradezco pero yo creo que se ha jodido el todo y si sabes cómo cómo abrirlo pues hay que lo revisen mira atento bueno pues ahora no quiere ahora no quiere bueno no quiere bro bueno pero nada voy a jugar con el g pero esta partida es que no quiero no quiero tirar este el gato no sabes lo que te quiero decir y pues este el gato no quiero tirar la hora me haría mucha pena sinceramente pero yo creo que eso se puede darle el ar no gente tipo se puede solucionar no se ve bien por aquí ojo no Van a entrar a esto Tengo que quitarme el punto láser Vale Vale, ya gasto la mitad de su palo en la pared Ya, tío, es que te quería enseñar que está jodido, ¿sabes? Te lo quería enseñar, la verdad ¿Dónde está el pavo? ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! Vale No piqué, brother No piqué, si moras Esto es jodido Esto es jodido Pues de milagro De milagro porque me pensaba que había pasado ya De milagrito Sinceramente Bro, me muevo como una mierda, bro Vaya tela, tío Padlete, mi hermano dice que eres guapo Pues que me hable Al Instagram Nada, es coña, coño En verdad no Nada, es coña, coño Eh, en verdad Eh, bueno, vamos allá Gente, me muevo muy mal, eh Me muevo muy mal, la verdad Me muevo bastante mal, eh Uno por ocho es uno, gente Ah, qué buena Bro Bro, se me ha olvidado sacar el láser otra vez ¡Dios! Joder Puta mierda, coño Siempre se me olvida, tío Siempre se me puto olvida, tío Siempre se me puto olvida, tío Siempre se me puto olvida, bro Sacar del puto láser, tío Qué movida Vamos allá, chavales De nada, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Voy a hacer el spam, becay Oh ¿Colará a gente? No creo, ¿no? Nada, no creo Estamos puto Wow ¡Guau! ¡El pavo se fue! A la otra punta del mapa ¡Bórbora! Impresionante, tío Puta cali, tráezcar de mierda Es que hay gente Pensar que hay Pensar gente que hay Pensar gente que hay Unos segundos de retraso, ¿eh? ¿Cómo me pueden hacer Wall van de atrás? Su identidad ha sido descubierta Los atacantes han localizado Una bomba Ah, bueno Me he matado desde la trampilla Qué locura Mami, qué locura Mira esto Ni sabía que podía hacer eso Ni sabía que podía hacer eso Me parto los cojones Me parto la polla Ni sabía que podía hacer eso Me parto la polla Literalmente Nada Mami, qué locura Putos tráezcar de mierda Le vamos a tener que tráezcar A esa gente Saquen la rueda del Pokémon Unite Ese que es el juego este Que se parece al LOL Tipo, es un poco Pero con LOL Pero siendo LOL ¿O cómo? Ojo Ojo porque a lo mejor ve algo, ¿eh? Nah, no ve nada No ve nada, gente ¿Buena? Derecha pegada Nah, ya la has cagado Ya la has cagado, amigo ¿Por qué es malo el tío, yo? Algo nuevo que aprendo Yo también, la verdad Yo no sabía que te podía matar Desde ahí, sinceramente Pero así, a ver Con el ángulo este Si te vas un poquito para atrás Y demás, supongo que Llegarás a ver algo, ¿no? Es el LOL de los Pokémon Sí, ¿verdad? Vale Tiene que apoyarle el mocillo a Brucio Porque si no está más jodido ¿Buena? Injuro One is injuro One is injuro One more Van a Que loco Ponte música, bro ¿Esta música te gusta a ti? ¿O cómo? Porque yo me pondría un G-Balvin Yo me pondría un Arcángel Yo me pondría un Mike Yo me pondría un Bad Bunny Yo me pondría un Anuel Yo me pondría eso, bro Pero no esto de fondo ¿Sabes? Tipo, eso es una mierda Vale Nada, gente Pues vamos allá Seguimos Seguimos Pórgora Buena partidita esta, la verdad Buena partidita Buen equipo Sinceramente Nos estamos haciendo mal Así que na' Vale Vamos a pillarnos Gente, un Jackal, ¿no? Diría Vamos a pillarnos un Jackal Con la P9, va Me apetece jugar un poquito Con la P9 Incluso vamos a pillarnos Una osa con la P9, gente Me apetece Todavía le hago Prisfer a la puerta Oli Para que os hagáis una idea Un arrebato Ya empecé a ver Con los chavales estos Punto Mozart También tendrá Como vídeo Está en esto, ¿no? Bien Como dice un amigo mío Hora de reventar Mis manos Ha subido uno Por esto 1HP Un bathroom Un bathroom 1HP Está en baño Sauna de vida Bathroom 1HP Anyone on site It's clear site It's clear No más Bathroom 1HP ¿Verdad? ¿Pero por qué no planta Este señor? ¿Por qué tarda tanto? Sí, señor Nice Gente, pues GG GG partida, la verdad Vamos a primavera Gente 150 likes Se merece esta partida Coño Buena Me gusta Arsa Bórgora Me gusta, gente Nice Pues GG Buena partida Ojo Nada, nada, nada Es uno Nada, nada, nada Lo tenemos, chicos Somos muy buenos Bárbara Díselo Nice Pues GG, gente Qué bien Qué bien hecho Qué buena Bien Nice La verdad Buena partida, eh Buena partida de mi equipo Buena partida de mis compañeros Que son gente de bien Y son gente bastante, bastante buena Me despido de este game Vamos ahí Vamos aquí No